hola qué tal mi gente el día de hoy les quiero compartir el por qué nuestra máquina nos enreda el hilo en la parte de abajo y les voy a mostrar el problema y la solución en vivo para que ustedes de esa forma también lo puedan solucionar entonces ahí nuestra máquina está enhebrada al parecer está bien enhebrada entonces nosotros normalmente arrancamos a coser y como pueden ver la máquina en la parte de arriba está cosiendo bien lo está haciendo bien pero cuando nos cercioramos nos damos cuenta que nos está haciendo esto y la causa de eso fue de que nuestra máquina no estaba bien enhebrada porque no estaba pasando el hilo por entre los platos acá en esta parte es donde ocurrió el problema entonces lo que vamos a hacer es volver a enhebrar nuestra máquina ya hay también en el canal si quieren ver cómo se enhebra la máquina y les tengo un vídeo explicándoles el paso a paso de cómo se enhebra correctamente cómo se enhebra correctamente la máquina entonces ya la vamos a enhebrar nuevamente bien enhebrada y ahí nos daremos de cuenta de que solucionaremos ese problemita listo ya la tenemos enhebrada vamos a comprobar a ver si si esa era la causa y exactamente eso era lo que nos pasaba ya la máquina no estar bien enhebrada está la punta de la parte de arriba ahora miren la punta de la parte de abajo hemos solucionado ese problema de una manera muy sencilla que sólo es verificar el enhebrado de nuestra máquina otra de las causas que les voy a compartir hoy también es que muchas veces el portabobina este tornillito que se lo pueden apreciar ahí muchas veces está muy apretado entonces al estar muy apretado hace que la el hilo de abajo lo vale muy duro entonces eso causa también que nos ocasione esto entonces lo que hacemos es simplemente desapretar lo un poco otra de las causas que les voy a compartir en la siguiente muchas veces nosotros dejamos nuestra máquina ya preparada lista para para trabajar y y sin querer queriendo hay veces nos pasa que si alguien inquieto de pronto puede ser le da por mover nos el tensor entonces lo que hacen es desapretar lo le dan le dan vuelta le dan vuelta le dan vueltas porque pues es algo curioso y al hacer esto los platos van a perder la atención pero al parecer como está bien enhebrada ella va a coser bien entonces vamos a comprobar a ver qué pasa y si efectivamente la máquina está cosiendo pero cuando miramos nos damos cuenta en la parte de abajo nos vuelve a suceder lo mismo mire no se está sacando la punta en la parte de abajo entonces qué vamos a hacer ahí está la solución sólo es apretar otra vez la atención volvemos y la giramos hasta donde ya nosotros veamos que la puntada es la que realmente necesitamos entonces volvemos a comprobar ya hemos apretado siempre para apretar la puntada lo vamos a hacer hacia donde giran las manecillas del reloj entonces ya ahí le hemos apretado y vamos a comprobar si sí funcionó esto y como pueden ver efectivamente ese fue el problema entonces eso era lo que les quería compartir hoy en el canal espero que les haya gustado el contenido recuerden dejar sus comentarios si tienen dudas o inquietudes me pueden escribir dejarlo ahí en la caja de comentarios y recuerden que estaremos siguiendo contenido así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones chao chao hasta una próxima ocasión 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 chao hasta una próxima ocasión